¿Qué es tu belleza? Me está matando ¿Qué es tu belleza? ¿Qué es tu belleza? Estoy muy lejos del cementerio ¿Qué es tu belleza? Me está matando Mira, estás muy linda ¿Cómo te llamas? Fernanda Bueno, chao baby Tú me estás matando Oye, cuidado con el hueco Con el hueco que dejaste en mi corazón al pasar Gracias ¿Cómo te llamas? Angie Encantado, Oscar Barragán ¿De Neiva? Sí Sí, bella Gracias Me gritaron ¡Cuidado con el hueco! Yo lo que hice fue que me puse la mano atrás Y no vi la cantadilla que estaba destapada Hola Oye, escúchame un foto ¿Tú eres acá de Neiva? Y estoy muy lejos del batallón de artillería Como para conocerte con todas las de la ley Mira, estás muy linda Gracias ¿Cómo te llamas? Sara ¿Sara? Vale, encantado ¿De Neiva? ¿O Pita? Vale, chao baby Disculpa, este es el barrio Bellavista ¿La vista? ¿No? Ah, es que la vista en este barrio es bellísimo ¡Ay, Dios! ¿Qué tal? Gracias ¿Cómo te llamas? Padilla ¿Padilla? Encantado, ¿y tú? Camila Vale, mucho gusto Chao Baby, qué pena, tienes horas Quiero conocer la hora exacta de conocí el amor de mi vida Mira, soy muy linda ¿Cómo te llamas? Dana ¿Dana? ¿Así estás por Insta? Chao Chao Entonces Danita me ubicó ¿Cómo ven a la futura reina de Neiva? Hola Chao baby, cuídate Muy linda Chao, un besito Mira, niñas ¿Saben que las vi y me di cuenta porque dicen que Neiva son perezosos? Porque uno las ve a ustedes y le da pereza volverse para Bogotá Mira Es muy linda ¿Cómo te llamas? Jocelyn ¿Jocelyn? ¿Jocelyn? Encantado Se me acabaron las rusas Me toqué por más Hola Oye, tú ya te hiciste el examen de la diabetes Es que tienes una mirada muy dulce Mira Estás muy linda ¿Cómo te llamas? Muy amable, Angie Angie Encantado Encantado Escalo Barragán Chao Chao Mira Y tu mirada Me corta en la red Hola Hola Oye, disculpa mi infarto ¿Tu papá no es profesor de genética? No Entonces, ¿cómo hace con mejorar el ADN? Mira, estás muy linda ¿Cómo te llamas? Gracias, Ana María Ana María Encantado 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 Chao, baby Cuidado Chao Hola Oye, David, ¿trabajas en el centro comercial? ¿Qué? ¿Tú trabajas en el centro comercial? ¿Por qué? Porque es que atraen muchos clientes y trabajas acá, de verdad Mira, estás muy linda Mucha empresa ¿Cómo te llamas? Paula Paula Encantado Escalo Barragán Gracias Chao, baby Bueno, ¿qué tal, Paulica? Muchísimas gracias, de verdad Me quedé muy impresionada No me han dado flores hoy Ay, tan linda Estás bien Un besito para los seguidores Chao Chao Oye, disculpa ¿Tú trabajas en la piscina Villa Olímpica? No Es que te dediqué flotando Mira, estás muy linda Espérame ¿Cómo te llamas? Carla Carla Encantado ¿Vas de afán? Sí ¿Me acompañas al mercado? Cargo de hartas lotas Chao Chao Dame un abrazo Ya sé Y al fin Al fin Estar flotando Hola Oye, ¿tus ventas son de aumento? Sí Qué pena Es que Sí, me doy cuenta Porque es que Es que Ya habías visto los videos Qué pena ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Hola Se nota que ya los habías visto Gracias, menos mal Se rió hasta la chica de los dulces Te mereces una rosa tú también Mi linda ¿Cómo te llamas? Angie Todas son lindas Me tienen rodeado Bueno, esta niña me puso nervioso Que es muy linda Un besito para los seguidores Chao Chao